¡Órale! Robocop, Terminator Rocky, Rambo y Conan Me hacen los mandados Uno por uno en bola Y la mujer maravilla Ya me tiene hasta el gorro Pues siempre ha estado aferrada A que yo sea su rorro Tuviera tanta suerte la chavacona Pues sí, niñitos Y si creen que todos estos rollos Que les estoy tirando no son netos Les diré que soy el muchacho chicho De la película gacha Me como la alombra a puños Y a ustedes les doy a bacha Soy el sueño dorado De todas las muchachas Y hasta dos, tres galanes Me quieren dar las nachas El llanero solitario Tras la matraque y el zorro Siempre fueron mis chalanes Desde que yo era morro Y todos los superhéroes Son mis admiradores Porque sus archienemigos Me hacen lo que el viento a Juárez ¿Y qué le hacían al señor? Le pregunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.